¿Qué es la administración de Estados Unidos? La administración de Estados Unidos ha tenido tanto respaldo internacional como el que ha acumulado Venezuela. Ni Bolívar, ni Francisco de Miranda en la guerra de la independencia, ni Betancur en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Estamos hablando de los países más importantes del mundo libre. Ahora, el problema es la atomización de esa conducción política. Porque si al Pentágono va el lunes un representante de la oposición y dice una cosa distinta a la que sostuvo la semana antepasada otro vocero de la oposición, así nos salimos adelante. Mucho menos cuando a la misma comunidad internacional se le confunde. La gente quedó confundida. Aliados de la lucha nuestra en la comunidad internacional quedaron confundidos. Se trató de resolver la crisis de Venezuela en una mesa de diálogo embarbados. Habían aliados que se enteraron por las redes sociales de que había una mesa de diálogo embarbados. Se confunde a la comunidad internacional cuando le decimos que en Venezuela hay un régimen tiránico y al mismo tiempo aparecen actores diciendo que es posible hacer elecciones regionales o parlamentarias con ese régimen tiránico. Eso confunde a la comunidad internacional. Y se confunde a la comunidad internacional cuando se banaliza, por ejemplo, o se trata de ridiculizar la prédica conforme la cual decimos que solos no podemos. Así como desunidos tampoco podemos, solos no podemos porque estamos lidiando contra una corporación criminal. Y esto comienza con el chiste de que los marines van a desembarcar en Naiguahtán, que estamos esperando que por choronicia aparezcan los marines. No, nosotros no estamos invocando una intervención internacional tipo normativa. No, absoluto. Hay operaciones sofisticadas que perfectamente se pueden llevar adelante para desmantelar un régimen. Además, cuyos cabecillas ya están en la galería de los más juzgados de la DEA y hay hasta recompensas de millones de dólares por distintos personajes que forman parte de esa corporación criminal. Por lo tanto, yo vuelvo al comienzo de mi primera intervención, es que necesitamos una conducción de la resistencia. Si no hay una conducción de la resistencia que asuma con coherencia una agenda estratégica que no sea modificada de acuerdo a los caprichos de uno u otro personaje, donde no priven intereses personalistas, sino el interés supremo de liberar a Venezuela, podemos tener respaldo del presidente de Marte, de Júpiter, y no vamos a liberar a Venezuela. Y no lo vamos a liberar porque falla la conducción, porque movilizaciones ha habido. Todavía la gente habla de las grandes manifestaciones de Venezuela. Bueno, ¿qué más manifestaciones? ¿Qué más sacrificios? ¿Cuántos estudiantes tienen que morir más? ¿Cuántos presos políticos? ¿Cuántos militares tienen que caer presos después de hacer rebelión? ¿Cuántos medios de comunicación tienen que asaltar, como están asaltando ahora al diario El Nacional? O sea, lo que ha faltado es conducir ese gran patrimonio de lucha que ha tenido Venezuela, porque se han malbaratado oportunidades. Hemos tenido oportunidades de sobra para que esta era de Chávez y Maduro sean historia. Y estuviéramos hablando ahorita de esa nueva política petrolera, de la nueva política comercial, de los nuevos aranceles, de la economía del conocimiento, de la educación. Estuviéramos en este momento hablando de eso y no de que todavía Maduro se sostiene en el ejercicio del poder. Para mí ese es el punto de partida. ¿Estamos o no de acuerdo en configurar una plataforma de conducción conforme a la cual sea posible liberar a Venezuela? Organizándonos adentro, organizándonos afuera. Yo no estoy diciendo que yo soy la pepe el queso. No, no, yo soy un venezolano más que forma parte de esos seis millones de ciudadanos que estamos en la diáspora que queremos hacer algo por Venezuela. Porque no me quiero quedar simplemente en el diagnóstico. De lo que ya sabemos que está pasando, sino que queremos ver cómo contribuimos a configurar una conducción libre de infiltrados, de alacranes, de tránsugas, de gente que como lo he venido sosteniendo son víramos de la política. Porque en el día están agarraditos de la mano con el gobierno interino y después en la noche van y se dan a mapuches con Maduro. Esto es lo que nos tiene mal. Eso, las traiciones, las deslealtades. Y por eso, por más que nos respalde ayer Donald Trump y ahora el presidente Biden, si seguimos como estamos dentro de Venezuela, no vamos a salir de la narcotiranía. Esa es la triste realidad. Gracias. 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 Gracias.